Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un desvío de carretera tenemos kilómetro 666, desvío al infierno. Film dirigido por Rob Schmidt y protagonizada por Desmond Harrington, Elisa Dushku, Jeremy Sisto, Linda Wood y Kevin Zegers, entre algunos otros, con una duración de 84 minutos del género terror fue estrenada en el 2003. Chris Flynn conduce su automóvil para una entrevista de trabajo en otra ciudad. Sin embargo, un accidente con un camión que transporta productos químicos bloquea la carretera y Chris debe buscar una ruta alternativa a través de las montañas de West Virginia para cumplir con su horario. Debido a la falta de atención, choca con otro automóvil estacionado en el medio de la carretera con los neumáticos pinchados. Después del accidente, Chris se encuentra con un grupo de 5 amigos que tenían la intención de acampar en este mismo bosque y deciden dejar a una de las parejas, Francine y Evan, en el lugar mientras Chris, Jesse, Carly y su prometido Scott intentan encontrar ayuda. Después de avanzar un buen rato, encuentran una camaña en medio de la nada, donde viven tres violentos hombres caníbares con apariencia desfigurada. Las dos parejas intentan escapar de los hombres de la montaña mientras los persiguen para matarles. ¿Qué es peor que un loco con cara de cuero que te persigue a través del monte con una motosierra? ¿Qué tal tres? Bueno, tengo que decir que tiene varias secuelas esta película y todas para olvidar. Semejantes mierdas hicieron después de esta. Solo una valió la pena y es la cuarta. Y tampoco tanto. En fin, aquí los malos, entre comillas, realmente no son los malos. Los malos son los putos turistas. Los residentes en los bosques solo buscan procrear, cazar, comer y vivir tranquilos. Lo que pasa es que si entras en sus tierras, pues sucede lo que sucede, pues estamos en los Estados Unidos. Pero los turistas no solo entran en sus tierras, sino que se meten en casa ajena, lo que viene a ser un allanamiento de morada, vaya. Empiezan a rebuscar en la cabaña. También usan el baño. Y sí, ya lo sé. La cabaña está hecha una mierda. Allí vive alguien clarísimamente con síndrome de diógenes. Pero ¿qué esperas de unos caníbales? Además, ¿qué coño les importa? A este grupo, ¿cómo está la puta casa de los caníbales? Los putos imbéciles ven un montón de accesorios, souvenirs y llaves de vehículos. Y si no pillan lo que está sucediendo, es que merecen morir. Por último, les roban una camioneta a los tres mutantes y luego esperan que no les hagan nada, claro. Suerte tendrán si llegan al final de la película. Lo que realmente me gustó de esta película fue que no probó lo que tiene la película. Tantas otras películas de terror de los últimos siete años han intentado. Y eso es irórico, lo sé. Es solo una película de terror con el objetivo distintivo y generalmente exitoso de asustar y entretener. Sin duda, su atmósfera logra esto. Sin embargo, no está solo. Es cierto que esta película no es para los aprensivos. Varias escenas demuestran ser bastante gráficas. La tensión en esta película es desgarradora e implacable, ya que te golpea de un lado al otro. Estás agotado y tal vez incluso mareado cuando acabas la película. Pero si amas las películas de terror, entonces probablemente también tengas una sonrisa de orejo a oreja. Y no porque te hayan metido en hachazo, sino porque te estás divirtiendo. La angustiosa tensión y la búsqueda atmosférica de la película es lo que eclipse a las jóvenes estrellas que componen el elenco. Elisa Dushku es fuerte. Le encantan los personajes con filo y su personaje aquí tiene mucho. Luego tenemos a Desmond Harrington. Ya lo habíamos visto en la serie Dexter. Él interpreta a un buen protagonista. El resto del elenco interpreta a los típicos genéricos de veinte y tantos años de las franquicias de películas de terror más clásicas. Me gustó Linda Wood. A esta la tengo vista de Amanecer de los Muertos del 2004, pero no tiene nada que jugar aquí. Y lo mismo le ocurre a Jeremy Sisto. A Kevin Zegers, el fumeta del grupo, lo vi en Colonia 5, Amanecer de los Muertos del 2004 bajo cero y en La Boca de Miedo cuando era tan solo un niño. Y le ocurre lo mismo que a los anteriores. Pero vamos. Esto no es exactamente un drama escrito y detallado de manera inteligente, no. Pero es una película muy entretenida. Mi valoración de kilómetro 666 es de un 6 sobre 10. Me gustó la película. Mi valoración no es muy alta, lo sé. Pero simplemente por su valor de choque y su regreso al horror clásico vale la pena. Siempre está en tu cara y no te suelta hasta los créditos. Esta película no es para débiles de corazón. A este respecto tendría que admitir que el kilómetro 666 no tiene la capacidad de cambiar el mundo de las películas tal como las conocemos. Pero sí tiene la capacidad de empujarte al borde de tu asiento. Mi consejo es que si eres un fanático de terror y aún no la has visto, vale la pena verla. Coge tus palomitas, agárrate fuerte al sillón y disfruta de este film. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.